Vialidad Concordia, entrada. Si usted transita por la avenida Concordia, encontrará el retorno para posteriormente tomar la lateral derecha utilizando su direccional e ingresar al colegio. Las puertas estarán abiertas a partir de las 7.15 a.m. Los autos deberán ingresar al drop-off que nuestro personal de vialidad le indique. Los vehículos continuarán por el circuito vial hasta la salida ubicada en República Mexicana. Salida Favor de llegar puntual para no interferir en los horarios de otros grados. Al momento de recoger a un alumno, nuestro personal enviará una notificación a la maestra de la llegada del padre de familia. Ox School, Campus Concordia Estamos felices de volverte a ver.